¿Me encontraste muchas cosas, mami? Ahorita te las enseño. Qué chingón se mira el chorni. Sí. Pero mira, lo que son las cosas. Imagínate que no trajera el chorni, trajera la nalga toda pelona. Hola, dolls. Good morning. Así como lo leyeron en este título, el pinche Oscar. Saben de lo que me acabo de enterar, dolls. Esos conjuntitos, qué bonitos estarían. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, así con su batita y todo. Súper cómodos ahí. Y el chorni, ¿verdad? Fíjate, ¿qué dicen las monotas? Te ponen... Soy el número uno, te pone Daniela Vargas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, dolls. Te están saludando todas. Hola, preciosas. Ya me voy a empezar a listar. Compré este trajecito. La tela es prácticamente transparente. Y vean que no se nota el chorni. No se nota. Hay dolls de lo que se entera uno. Bueno, de lo que me acabo de enterar, pinche Oscar. No les digo. La vida está llena de gente ambiciosa. De gente ambiciosa. No te he contado, mirandios. No, a mí nunca me cuentan nada. Es que eres muy bebé. Hola, dolls. Pues sí, chicas. Sí, chicas. El Oscar me salió un mal arriata. ¿Qué? Sí, me acabo de enterar, me acaban de decir, y la que me dijo fue la Karen, que el Oscar pensaba traicionarme. Y lo digo públicamente. Lo digo públicamente. El Oscar pensaba traicionarme. Pensaba traicionarme porque pues como ya me enteré, pues ya nos traiciona. Yo sé la cara de sorpresa de Miranda. Hazte para acá. La cara de sorpresa. ¿Dónde está mi otro teléfono? Le pregunté si es Angélica. ¿No era así? No, 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 no. ¿Este? ¿No es este? Ay, sí, aquí está. Sí, chicas. Dolls, ¿cómo desearía yo en la vida entera que pudieran hablar? Chicas. Hola, mi amor. ¿Cómo va a ser, Isabel? Pues sí, es real. ¿Cómo va a ser real? ¿Quién es el Oscar? El Oscar es el que sale conmigo en todos los videos, chicas. El que salió ayer conmigo en el video. Ahorita ya empecé el maquillaje porque ya era tarde y estaba haciendo yo unas llamadas por teléfono. Entonces dije, voy a comenzar el maquillaje porque si no, se me va a hacer tarde. ¿Qué hizo el Oscar, chicas? Pues me salió bien pinche y malarriata, ambicioso, traicionero. ¿Qué? Porque pues es una traición. No entiendo. El Oscarín, el Oscarín, el que viene aquí conmigo. El que me da los resultados de la dinámica. ¿Pero cómo va a ser traición? No entiendo. ¿Qué pasó? Voy a esperar a que se conecten más dos porque luego ahorita van a decir, contexto. Llegué tarde. Sí, contexto. No, y chéquense, chicas. Ayer yo le estaba comprando sus vuelos. Ayer yo estaba. Voy a viajar en primera clase. Oscar va a ir conmigo. Oscar va a ir conmigo. Y así que tiene que ir conmigo en primera clase. ¿Dónde están mis demás cuestiones? Mami, háblale a la señora Angélica. La cara de mi hija cuando vio que se bajó el león y me morí de risa. Noddles. ¿Cómo la dejó? Noddles. ¿Se vieron Angélica las pestañas? Me pasa dos pestañas. Se ponen, es el flaquito despeinado. El flaquito despeinado, mechudo, calenturiento, horny, del Oscar. Es él y me lo dijo la Karen. Ahorita te lo voy a explicar. Ahorita te lo voy a explicar, pero es real, chicas. Mi vida es una novela. Mi vida es una película. Mi vida es una película, Dolce. ¿Qué te hizo el Oscar? Ahorita le mandamos sicarios de Sinaloa. Y él fascinado. Cuando le lleguen los sicarios. Va a pedir el Sainz. La única que no es malarrieta es la señora Angélica. Ella lleva aquí 10 años. La única que no es malarrieta es usted, señora Angélica. Mira lo que me hizo el Oscar. ¿Qué te hizo el Oscar, hermano? Dino, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás mitotera mirando? Porque yo quiero saber si somos nosotras. Miren, chicas. Yo ayer le estaba, le estaba comprando los vuelos para que se fuera conmigo de viaje. Incluso le dije a la Lida, a Lida, a Lida, hay que comprarle boletos de primera clase. Ay, no. Yo sigo con mi problema de estas pinches. Es tan fiel que se veía, pues sí. Sí, chicas. Pero le ganó la avaricia. No entiendo. Le ganó la avaricia. ¿Qué creen que tiene planeado hacer? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué tiene planeado hacer? ¿Qué estás dispuesta a hacer a cambio de escuchar el chismo? Eres bien mitotera. Hace para acá. Hace para acá. Mamá, iris manipuladora. ¿Cómo? Estoy jugando. Minumas. ¿Qué estoy dispuesta a hacer? Eres mitotera. Soy chismosa. Eres mitotera, más bien dicho. Yo soy chismosa. Soy chismosa. Miranda, yo no sabía hasta ahora que estamos en lo de los lives que eras tan mitotera. Soy bien chismosa, ya sé. Miren, no sabía, no sabía que aquí tenía más. Todos los días de mi vida estoy batallando con las brochas y resulta que Doña Soledad tiene aquí un chingo de brochas y pues con razón todos los días batallando. Dice, te quiso quitar el negocio de la casa de citas. Algo hay de eso, chicas. En serio. Pues resulta y resalta que el Oscar mentirí. No, chicas. Me acabo de enterar y no por su boca, me acabo de enterar y me dijo la Karen. Yo sé que hoy en la mañana andaban tramados, andaban a putas. Déjenme grabar. Dice a la Mirandita, le encanta el chisme. La Miranda es bien mitotera. Es que yo no sé, yo vengo a ayudarle a leer mis comentarios. A más no poder. Pero yo no sé, mamá. ¿Sacas tantas cosas? ¿Te pasan tantas cosas? ¿Puedes bien mitotera? ¿Te pasan tantas cosas? Espérenme, chicas. Voy a grabar que acabamos de iniciar el live en este preciso instante. Para que se vengan mis muñecas, déjenme aviso en Instagram porque no avisé él en Instagram. ¿Qué pasó con Mitch? Ay, chicas, ya le hablé una mañana. Ya le hablé yo una mañana. Dolls, acabamos de iniciar el live justo en este preciso instante, segundo de la vida. Estoy a punto de contar el chisme de la traición del Oscar. Pinche Oscar Malarriata tenía que ser ambicioso. No, sí, chicas. Acabamos de iniciar el live justo en este preciso instante, segundo de la vida. Sí, Dolls. Pues les cuento, les cuento que ayer, que estaban con todo el chisme de lo de la casa de citas y no sé qué chingados más. Este, pues me enteré que el Oscar andaba investigando cuánto le podían pagar en otra compañía. Parece trabajar en otra compañía. La legocía, la legocía y la ambición. Y se diga, mira Miranda que somos del clan de las chismosas. Sí, Miranda es bien mitotera. Somos de las chismosas. Hace por acá, hace por acá. De hecho, ni siquiera, ni siquiera le hablé yo a Miranda. Ella solo en putiza olfatió que iba a empezar el live y hizo... Va a empezar el mitote. No voy a decir quién soy. No voy a decir quién soy. Miranda es bien mitotera, Dolls. Bien mitotera. Sí, chicas. Ayer me... Bueno, la Karen me habló y me dijo que el Oscar, la verdad, le picaron la cresta ayer. Y este, y andaba investigando cuánto le pagaban en otra compañía. Parece trabajar en otra compañía que porque yo le pagaba muy poquito y no le parecía justo. Que él siempre anda cargando los escenarios en el lomo, las luces, las maletas, todo él. Porque él siempre trae las maletas como así, mira. Vamos de viaje y vamos a suponer que esta es una maleta, pero no de este tamaño. Una maleta grande. Y él siempre anda así. Anda así con las cosas. Pues con razón. Y dice que yo le pago muy poquito, que soy bien tacaña, que le pago muy poquito y que él mejor está haciendo la investigación para irse a trabajar en otra compañía que no sea la mía. Que él prefiere vender su cuerpo. Se va a prostituir. ¿Qué? Sí. Va a venir su OnlyFans. Ok. Y va a empezar a dar servicio. O sea, que nos va a abandonar el Oscar. Sí, que va a vender su cuerpo. Va a vender su cuerpo. Fue de lo que me enteré, chicas. O sea, ya no quiere trabajar conmigo que porque yo le pago muy poquito y a él le sale mejor con su OnlyFans. ¿Qué? ¿Cómo la ven? Sol, ¿viste ese live de Claudia Samano con tu faja? No, chicas. ¿Qué pasó en ese live, chicas? Cuéntenme, por favor. ¿Ya vieron quién está estrenando fajas de Sol Vibri en Care? Hay una influencer súper popular, súper famosísísima, de la cual me declaro yo fan, 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 fan. Mentiris, vives. No, chicas. Si quiere abrir su OnlyFans. Si quiere abrir su OnlyFans. Y dice que si triunfa en el OnlyFans, que es que me olvide yo de él. Que hasta ahí, que él ya no va a andar acarreando maletas en el lomo. Que él mejor. Y como se compró su, bueno, como le regalé, más bien dicho, pinche malarriata, le regalé un chor levantaglúteos. Él anda con el autoestima todo lo que da. No sabe que en el OnlyFans no puede salir con el chor levantaglúteos. El Oscar. O sea, tiene que salir con el glúteo pelón, chicas. Completamente pelón. Pero le dije, Oscar, ¿cómo tú crees que vas a abrir tu OnlyFans? Pues, para empezar, yo sé que se te ve un culazo, pero es con el chor levantaglúteos. Porque yo he visto a los Carvichi y el Oscar, la verdad, tiene como bastante bello atrás. Tiene bastante bello y grueso. Grueso. O sea, pobrecito Oscar. Yo no quiero hablar mal de él ni nada. Pero ustedes saben que él padeció de acné. Acné también allá. O sea, le quedaron unas marcas que pues yo no sé cómo va a ser el OnlyFans con el acné que tiene en el trasero. Porque el Oscar tiene acné en la cola. Pero bueno, no voy a herir sus sentimientos. O sea, que fluyan. Espero que le vaya muy bien en su OnlyFans. Y pues yo creo que si Oscar triunfa en el OnlyFans, pues ya. Ya se acabó. Lo perdimos para siempre. Pero yo no sé, chicas. Yo no sé si con el acné que tiene en la cola y con el vello tan profundo y grueso que tiene. Entonces, pues vaya a tener ese mismo éxito. Yo le dije a Oscar. Bueno, no le he dicho. Él todavía no sabe que yo ya me enteré. No le va a salir para el OnlyFans. Ajá. No, no está viendo el live, chicas. Y si lo está viendo el Oscar ya sabe perfectamente. Pues Oscar, ya me enteré. Ya me enteré. La Karen me dijo. La Karen me dijo que tenía planeado abrir su propio OnlyFans. Su propio OnlyFans. Y chicas, es que le vieron las nalgas. O sea, con el chor, él se siente realizado. Se le levantó la autoestima. Pero le dije, mijo, en el OnlyFans no vas a salir con la pinche faja. Pues sí, qué bonito fuera que uno tuviera el mismo cuerpo que tenemos con la faja que es de navaja. Pero la neta no es así. Pero sí, chicas. Y pues ya me salió bien mala riata. Yo tanto, tanto, tanto que lo quiero. Y él, pues, pensando en traicionarme, en irse a trabajar en el OnlyFans. Y sí, chicas, eso fue de lo que me enteré. Le di en el OnlyFans. Oscar es el papá de Miranda. Ay, Dios. Podría ser su hermanito mayor. Sí. Pero no el padre, chicas. No mames. Imagínense. El Oscar bebé y yo. Vente, chiquito. No mames. No. Ahora el nuevo chisme. El Oscar es el papá de la Miranda. Ay, no. No, chicas. Y si fuera el papá de la Miranda, pues ya en chinga le hablara al abogado para ver lo de las regalías de los de OnlyFans. En putiza estuviera yo, a ver. Pues tenemos la misma edad casi. ¿Cuántos años tiene el Oscar? No sé, pero está jovencito. No, ya está anciano el Oscar. Pero como está flaquito, él se siente jovenzuelo, pero realmente ya está anciano. La Sol no quiere, la Sol no quiero hablar más del Oscar. Inmediatamente. Inmediatamente. El Oscar tiene que me y me y yo. Dice, dice Mar Flores Moque. La Sol no quiero hablar mal del Oscar. Inmediatamente. El Oscar tiene acné y bello en la cola. Y grueso. Sí, chicas. Yo lo he visto personalmente. Yo no quiero hablar mal de él, chicas. Y decir que tiene acné en la cola, pues no es hablar mal. Es una realidad. Pues cada quien. Él tiene acné en la cola. Yo la verdad, si tuviera el acné en la cola, no podría abrir un OnlyFans. Porque la verdad, yo no creo que sea muy apetecible ver el acné del Oscar en el OnlyFans. Sol todavía ni nos decían ahí, estábamos odiando al pobre muchacho. Sol me indica. Chicas, de verdad quiere poner su OnlyFans. Dice, da el tanto que lo quieres, le conoces a él. Sí, chicas. Porque es que el Oscar, es que el Oscar siempre ha sido así. Yo no entiendo por qué le encanta tanto la desnudez. O sea, siempre. Siempre busca cualquier pretexto para bajarse el pantalón. Para andar en tanga. Y como usa tanga de hilo, de verdad. Es más, voy a entrar a su Instagram para que vean que no es mentira. Miren, vean, yo no hablo con mentiras. Estaba en Instagram del Oscar. Dice, no supera lo del aguado, del bañil. No, que las tonteras que ellos estaban. No, hoy ando muy tranquila, chicas. Hoy no, miren. Por si no creían, por si no lo creían, este es el Oscar. Vean. Él siempre trae tangas así. Tangas, mira. Como él anda bien fajado, él siente que ya las puede. Él ya siente que él no tiene por qué. Él no tiene por qué trabajar cargando las maletas. De pronto carga un que otro garrafón. Pues porque nos da sed en las sesiones, ¿verdad? Pero miren, hasta el vello tiene enfrente. Imagínense cómo tiene allá. Dicen, quiero la autoestima del Oscar. No, chicas. Yo tengo pruebas. Aquí es más, hasta le voy a dar una captura de pantalla. Miren. Porque luego las va a borrar y se va a negar. Dice Don. Mi loma aguanta para aguantar tus cosas. El loma. Porque miren, ahí está. Este es el Oscar. Véanlo bien, visualícenlo bien. Lo bueno que no quería hablar mal del Oscar. Yo no estoy hablando mal de él. O sea, realmente él aquí está exhibiendo su vello. Realmente está bien. Todos tenemos vellos, chicas. Pero nos rasuramos. O sea, nos rasuramos. O sea, nos rasuramos. Todo el mundo tenemos vello. Vello en la parte de atrás. Pero yo la neta me rasuro. ¿Cómo voy a abrir? Y está bien. Todos tenemos vello, pero no todos tenemos acné en la cola. No todos tenemos acné en el chiquistriquis. El Oscar sí tiene. Yo se lo he visto. Dice exhibiendo a Oscar. Pues él se va a exhibir solo. Quiere abrir su OnlyFans. Ya no quiere trabajar conmigo. Porque le parece muy poco el sueldo que yo le doy. Pues él mejor se va a ir. En su OnlyFans. Y yo no sé, chicas. No sé qué va a tener que ser el Oscar para que yo le perdone esa traición. Dice, qué pasada, Sol. Mi bebé está asustada de oír mis carcajadas. Son críticas constructivas. No, el pagarito apenas se le ve. Sí, chicas. Por ahí distan. Está chiquita la situación. Entonces yo no sé cómo va a abrir su OnlyFans. Pero él ya amaneció hoy que él definitivamente no era una persona para estar ayudándome a mí. Porque yo la verdad le pago muy poquito. Y él cree que él puede ganar. Con un solo cliente en el OnlyFans. Todo el sueldo que tiene en Sol Beauty. ¿En qué? Y la verdad, pues posiblemente sí. Pero está bien. Todos tenemos derecho a hacer nuestra luchita en otras empresas. Pero me lo hubiera dicho derecho, ¿verdad? Y la verdad, pues de... O sea, yo no estoy hablando mal de él, chicas. Pero imagínense a alguien con acné en la cola. Y ofreciéndose en el OnlyFans. Con tanto vello. Y su vello es grueso. Y luego suda mucho. Suda muchísimo. Él tiene... Le encanta la comida hindú. Entonces expide un olor fuerte. Peculiar. Digo, Oscar, no quiero oír tu corazón. Yo jamás voy a hablar mal de él. Nunca, chicas. Yo sería incapaz. Incapaz de hablar mal del Oscar. Nunca, nunca. El hecho de que yo comparta que él tiene acné en el chiquistriquis. No es hablar mal de él. Es una realidad. Y tenemos que fomentar el amor propio. Eso es lo único que yo le admiro a él. Que aún sabiendo que tiene acné en el chiquistriquis, que tiene vello muy profundo, aún así él tiene la autoestima para ser su OnlyFans. Y bueno, le digo yo, pues lo voy a apoyar, chicas. Para que vean que yo no soy mala persona. Dice, no soporté de poner. Dice, ¿cómo se llama Oscar para irlo? Vayan a seguirlo, chicas. Aquí se los voy a dejar. Lucario Oscar. Hasta, de hecho, de hecho, él tiene su nombre, su nombre artístico. Le encanta que le digan Lucario. Lucario. O sea, él cuando se presenta, él no dice que se llama Oscar. Siempre dice, me llamo Lucario. Lucario. Así lo dice, chicas. Así se expresa. Y para que vean, yo no soy mala persona. Lo puede ir a decir Lucario. Así le hace, chicas. A mí me da un poco de pena. A mí me da un poco de... Y vieran, chicas, siempre anda muy sexy. O sea, en serio. Está bien, chicas. Y lo voy a apoyar para que vean que yo no soy mala persona. Hasta publicidad le voy a dar con su página de OnlyFans. ¿Te falta que digas que le huele la boca? No, no. La verdad, la boca no. De hecho, siempre trae unas pasitas de menta, ¿verdad? Sí, sí me gusta. Pero, chicas, es que el Oscar le gusta mucho la comida hindú. Siempre llega... Llegó el Oscar, así. De hecho, no nos dimos cuenta. Porque cuando él llegó a trabajar conmigo, era la época del COVID, cuando todo el mundo traíamos la mascarilla. Yo por eso lo contraté. Y realmente no suelo hacer bullying, ni desprecio, ni discriminación a nadie. Después, cuando me percaté el olor tan fuerte corporal, yo dije, no, pues... Pues ni modos, ¿qué hacemos, no? Entonces, pero de ahí a que abra. Y luego dijo que se va a operar. Dijo que se va a sacar grasa para ponerse grasa en las nalgas. Te ponen este, lo bueno que no quemaste. No. Dice que se va a poner grasa. ¿De dónde se va a sacar grasa? Dije, mijo, no te podrán sacar un poquito de la mía. Yo te dono con mucho gusto. Sí, chicas. No, y es que él, desde que usa su short levantaglúteos, siente que tiene un culazo, miren. No deja de tomarse fotos así. Tú le hablas al Oscar y el Oscar siempre está así. Siempre está así. Todo el tiempo. Oscar, carga las mochilas. Y en vez de venir cargando las mochilas, él va así. Siempre va el Oscar. Siempre va el Oscar así, cargando, como provocando gente. Yo no sé, o sea, yo no voy a hablar mal de él jamás, chicas. Nunca. Porque yo no soy una persona que hable mal de las personas. Nunca. Pero siempre está parado así. Como ofreciendo el chiquis triquis. Yo no sé, yo pienso que ya el Oscar no tiene ninguna liga buena. Dice, dice Julio. Bueno, no voy a hablar mal de él. Queremos ver fotos de las patas de Oscar. Ahora, ¿cómo tendrá los pies? Ay, ay, ay. Te cobra. Te cobra. El Oscar va... Y, chicas, aprovechen si lo quieren seguir porque... Vea, gracias. Lo último que me enteré es que va a poner en privado. Va a poner en privado. Mira, hasta el pobre dinosaurio lo voltea. ¿Qué culpa tiene el dinosaurio para que lo sabrosen? Ay, yo no sé. De hecho, es muy libidinoso, chicas. Siempre está pensando que porque en esa empresa no contratamos chacales, que no le parece justo. Y digo yo, yo no sabía que él fuera capaz. La verdad, no sabía, pero sí, chicas. Eso fue lo que sucedió con el Oscar. Y sí, él ya desde que se pone el chor levantaglúteos, él se siente, se siente perra contundente. Y la cinturilla. Y luego, chicas, siempre trae tanga de hilo. Le digo, Oscar, imagínate. Y los vellos de Oscar crecen largos. Largos y rizados. Yo no sé. Pobres tangas. Pero bueno, chicas. Pobres tangas. Cada quien. Yo no voy a hablar mal de él. Eso es una cosa que sí digo. Y vuelvo a repetir. No pienso hablar mal del Oscar. No pienso hablar mal del Oscar. En realidad le deseo lo mejor. Si ya no va a trabajar conmigo para dedicarse. Porque es que como ayer, ustedes lo vieron. Yo no estoy falseando. Ayer ustedes vieron en el en vivo que estaban con el tema de la casa de citas. Y el Oscar rapidito se ofreció. Ya lo traía en mente. Ya lo traía en mente. Esa es la verdad. ¿Cómo se tiene el Oscar en Instagram? Miren, chicas. Aprovechen. Porque la verdad, después de esto, como él ya se siente bien famoso, va a poner su Instagram. Lo va a poner privado. Ese es el Instagram del Oscar. De Lucari. Ah, sí. Y porque le ofende que le digan Oscar, ¿no? Le tienen que decir Lucari. Como que dice que es un hombre italiano o algo así. Porque él es de procedencia italiana. El Oscar. Dice que él es de procedencia italiana. Como el oral chiquis triquis. Ay, chicas. Lo único que yo les puedo decir es que come cada cosa. Le encantan las carnitas de puerco. Todos los días el Oscar. Yo no sé cómo come tantas cosas. O sea, a veces le digo Oscar, le gusta mucho comer ajo. Ay, no. Cebolla. Cebollita. De hecho, todos los platos del Oscar siempre, siempre, siempre están así. Como que tiene un fetiche con el olor. Pero, chicas, yo no le puedo hacer discriminación. Ustedes tienen que entender que si él tiene acné en el chiquis triquis, es algo que a mí no me concierne. Yo no lo tengo que juzgar por tener acné en el chiquis triquis, por tener, por tener tanto bello, tanto bello público. Pero bueno, chicas, este, ya no lo sigan. Solo está el quielo. Largo, cirizado. Y, chicas, bien poblado. Como que su papá, él dice que es de descendencia italiana y árabe. Y como que son de mucho cabello, de mucho pelo, de mucho cabello. El Oscar. Cuando termine de dar mi opinión. Pero cada quien yo no pienso más. No, chicas, yo no estoy hablando mal de él, ni nunca lo voy a hacer. Tu humilde opinión. Esta es mi humilde opinión. Solo le estoy dando un consejo. En el Walmart, yo miré que había unos rastrillos baratos, que estaban al 3x2. Miran la historia de los Oscar. Siempre ofreciéndose. Miren, miren, para que vean que yo no estoy mintiendo. Vean, él ya está practicando para su OnlyFans. Vean la historia. Vean la historia que sigue. A ver, ¿y qué canción trae? Espérenme, espérenme, espérenme. Vean, vean. Siempre ofreciendo el paquete. Siempre, chicas. Vean. Hasta lo que se hacía. Qué necesidad. Ya me tomé en serio lo de venderme. Mira. Qué necesidad siempre ofrecer el paquete. Mira, la otra. Mira, mira, velo, él. Y ven. Siempre. Pero no. Con el celular así. Él ya. Yo no estoy mintiendo. Ustedes lo están presenciando en este momento. Vean, vean. Siempre. Y todo el tiempo, chicas. Todo el tiempo. Yo entro a la historia del Oscar. El Oscar siempre, siempre. Les digo que tiene la autoestima bien alto, Dolce. Mis respetos. Mis respetos para la autoestima. Pero no, chicas. Dicen. Dicen. Dicen que están como así. Chiquita la cosa. Pero yo, pues yo no voy a decir nada, chicas. Porque luego me meto en problemas. Y ando en todos los TikToks. Y yo, la verdad, yo ya dije que iba a cambiar. Yo ya dije que iba a ser una persona diferente. Que yo ya no iba a ser esa clase de personas que se meten polémicas. Y que andan en boca de todo el mundo. Y que andan en todos los TikToks. Ya no, chicas. En realidad, estoy lastimada por todo lo que me han hecho. Y ya por eso he decidido cambiar. Hasta la canción. Qué canción le he puesto. Miren, miren, vean. Él dice que ahorita aprovechen porque ahorita es gratis. Pero él piensa cobrar 100 dólares por suscripción. Dice que quiere ver cuando lo tenga adentro. Ver su cara cuando lo tenga adentro. ¿Adentro de dónde? Está promoviendo el sexo anal. Lo está promoviendo. Me voy a llorar. ¿Qué hiciste, Dolls? No puedo creerlo. Lo bajo que ha llegado la juventud. O sea, ¿qué hiciste, Dolls? ¿Qué hiciste? Ay, no. Vean lo que provoca en mí. Ay, no. Ya, 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 ya. Le puso un entonchamiento. Un entonchamiento de sus historias. Ya, 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 chicas. Ya, ya, chicas. Ya. No me provoquen. Ustedes hacen que yo diga puras pendejadas. La canción. Ustedes hacen que yo sea esa clase de persona. Sí, él dice que quiere ver su cara cuando se lo tengan adentro. Chicos, a mí me está bajando en estos momentos. Pinche Oscar. No, me van a ir provocando gente. Sí, chicas. El Oscar es super horny. Yo me enteré. Ay, no. Ahí en Soul Beauty hay un cuarto de estudio de grabación. Ustedes entraran en ese cuarto. Ahí trabaja el Oscar. Nadie quiere entrar con él. Yo no sé, chicas. Yo no sé. Yo no sé, chicas. Yo no sé. Pero nadie quiere entrar, Dulce. Nadie quiere entrar al cuarto de grabación. Yo no sé qué harán ahí. Y ese cuarto dicen que tiene historia, chicas. Luego les voy a enseñar. Es más, al rato voy a ir a la oficina. Y les voy a enseñar el cuarto de grabación donde se encierra el Oscar. Con los muchachos ahí de Sistemas de Soul Beauty and Care. A mí me dijeron, chicas. A mí. Danos tu humilde opinión. Yo solo estoy dando mi opinión. Yo solo estoy dando mi opinión. Yo no estoy hablando mal de nadie, chicas. Yo no sería capaz de hablar mal de nadie. Decir que tiene acné en el chiquistriquis no es algo malo, chicas. Es una realidad. ¿Quién lo sabe? No puedo, Sol. Yo no conocí a esta Sol, pero la amor. Ya, chicas, ya, chicas, ya, chicas. Chicas. En la mañana me mandaron un mensaje. Dicen, bajaron tus seguidoras en el en vivo para ir a ver a Oscar. Los van a mielar con su historia esa. Es bien horny, chicas. Es bien horny. La otra vez estaban unos albañiles de la construcción ahí en Soul Beauty. Como unos plomeros. Porque se estaba, se estaba, el baño se quedó tapado. Llegaron dos señores, chicas. Yo recuerdo perfectamente que era un señor con un bigotón así bien grande. El señor así morenito, chaparrito. Con su panza. O sea, llegaron a arreglar la plomería. Ahí deshorbieron como albañiles o plomeros, yo no sé. Y el Oscar en chinga salió. O sea, ese es como motónomo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Mitónomo. ¿Cómo se dice eso? Yo no voy a hablar mal de él. Eso es que dices muchas mentiras. No, ¿cómo? Entonces, ¿cómo se dice cuando piensan en sexo todo el día con el que sea que miren? Porque la otra vez traía acosados unos albañiles, chicas. Unos albañiles que fueron a trabajar. Ellos, la necesidad. Eran unos albañiles que fueron a destapar el caño de ahí de Soul Beauty. Porque la verdad, yo no es por decirles, pero ahí en Soul Beauty, ¿cómo hacen popó? No, o sea, en serio. Y eso no es broma. En Soul Beauty hacen mucha popó, pero demasiada. Tuve que poner seis baños. Pero cada que va un plomero a Soul Beauty, pobres plomeros, tienen la necesidad de trabajar. Por eso aguantan al Oscar. Y una vez uno de los plomeros que estaba trabajando ahí, que fue y dijo, señora, yo la verdad tengo mucha necesidad. Necesito pagar la renta, la luz. Pero este muchachito, Oscar, siempre está así acosándonos. Siempre que quiere entrar a hacer pipí o popó cuando nosotros estamos ahí, pues lo hace para que, como exhibicionista, pues, le gusta que lo vean. Siempre deja la puerta abierta para provocar. Como que a él los olores le motivan. Pero no, chicas, yo sería la persona más incapaz del mundo. Yo no pienso hablar mal de él. Dice, me llevo uno se enteró nomás. No, no. En realidad, yo sé que ustedes no van a decir nada. O sea, realmente... Se llama ninfómano. Ninfómano, chicas. Y luego tiene como un fetiche con los olores. Siempre que entra al baño, deja la puerta abierta porque él siente que con el olor va a atraer. Y los pobres plomeros me dijeron, señora, de verdad, ya este ninfómano lo aguantan. ¿Por qué? Lo aguantan, chicas, porque pues tienen los señores la necesidad. Pero en realidad yo solo me estoy desahogando aquí. Otra vez también. Ya los del Uber no lo quieren ni levantar. No lo quieren ni levantar. Sí te dijeron la vez pasada que me mandaron una queja. ¿De qué? Porque hasta a los señores del Uber. No manches. Sí. Yo no estoy mintiendo. Yo sería incapaz. A los señores del Uber. Sí. Y el Oscar. No, es que el Oscar no tiene llenadera, chicas. No tiene llenadera. Pero ya, chicas, no voy a decir más. Bueno, de hecho no he dicho nada. Apenas estamos empezando el live, todavía no he dicho nada. No, no estoy diciendo nada. Yo sé que ustedes son incapaces. ¿Qué dice? Le gusta el sexo. Miren. Yo no lo estoy diciendo. Yo aquí tengo que leer lo que las Dol me digan porque yo no lo puedo ignorar. Dice aquí la Dol. Dice la Dol. ¿Le gusta el sexo turbio con olores o gestes? Dice Sharon Bickor. Yo no lo dije. Pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí, chicas. No es murmuración, Dol. No es murmuración. Miren, no me rinde el maquillaje por andar aquí con ustedes que me provocan. Yo no digo nada, chicas. Ustedes me están provocando en todo momento a que yo diga cada pendejada. Pero yo la cambié. Yo la cambié. Dice. Sobre el Oscar ya llegó al live. No, manches. Aquí está el Oscar viendo. ¿Dónde está? Pues que comente. Hasta la lida ya está viendo. No, ¿dónde está el Oscar? Hasta la lida ya está viendo. Yo sería incapaz y él lo sabe perfectamente bien que yo dije que yo lo voy a apoyar en su campaña. Dice. ¿Dónde vive el Oscar? Es para el primo de un hijo. Donde todas quieren un Oscar en su vida. No se hagan. Es para el... Es para el... Que las encierren en cualquier baño. Dice. Todas quieren un Oscar en la vida. Dice. No te preocupes, Lucario. Nadie le damos nada. Lucario. Nadie vamos a decir nada, Lucarioso. Dice. No ha dicho nada. Ya llevo más de 30 minutos hablando del Oscar. Lo bueno que no has dicho nada. No, no he dicho nada. Oscar manifiesto. Te lo ponen. De hecho, a mí me dijeron que en la primaria y en la secundaria le decían el Jarias. Te oponé, Alida. No sabía los secretos de Oscar. Alida, déjalo en paz. El Oscarín es gay ni te apuntes. Bueno, agarra de todo. Agarra de todo. Ustedes conocen a Doña Mary. La señora que me cocina el otra vez me dijo Doña Mary. No, señora. Este muchachito viene y me dice. Me dice. Doña Mary. ¿Le ayudo aquí a hacer el desayuno? Yo le puedo estrellar los huevos. Así le hace, chicas. A Doña Mary. Y ustedes saben que Doña Mary. Doña Mary no se mete con nadie. Ya viene a hacer su chamba. Doña Mary es una señora de 65 años que trabaja aquí conmigo. Y me dijo. Sol, señora Sol. Yo ya no sé. Pero este muchachito del video, este flaquito. El Oscarín. El Lucario. El otra vez vino aquí a la cocina que él me podía ayudar a estrellarme los huevos. Así me dijo. Y yo le dije que no, que yo era la única que le estrellaba los huevos aquí al patrón o a usted a quien viniera. Sí, chicas. Eso fue lo que sucedió. Te ponen lujar y Oscar más bien. Lujuría. Mucha lujuría. Por eso, por eso lo puso, chicas. Hombre, hombre. Ay, no. ¿Dónde está el Oscar? Que yo no lo veo, Oscar. Y se supone que está trabajando, ¿eh? No vaya a ser que aquí esté de mi totero. Ay, Dios santo de mi vida. No, hombre. No lo sé, el Oscar. Sí, o sea. Y la otra vez, ya ven que la Lida. Alida Cervantes, mi amiga, ustedes la conocen. Tiene una Zep Shop. Y vende de todo tipo de juguetes. Dice Lucario. Y el Oscar es su súper cliente. Dice Lucario. Yo te lo conté en secreto. Y le ponen aquí, anda, acá, anda. Aquí está el Oscar. Perdón, Lucario. ¿Dónde, chicas? Perdón, Lucario. Goloso, Lucario. 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 Ya no es Oscar, chicas. Es el... Es el... Lucario. Así. Porque así se... Así lo menciona. De hecho, tiene hasta un audio. Ustedes le marcan a su celular y tiene grabado un audio. Así, por si no te contesta, déjame un mensaje. Habla Lucario. Y así se escucha, chicas. Ah, estás hablando al celular de Lucario. Ay, digo yo, hasta me siento intimidada. Cuando le marco, chicas, por eso ya mejor no le marco. Le dejo un mensaje de WhatsApp. Amá, ve. ¿Qué? Sí, sí. Con razón me compra tanto Anal Blish. Sí, chicas. Uy, es un consumidor. De hecho, hasta le ofrecieron código de descuento en esa compañía que se llama Anal Blish. Yo sabía que tenía su código de descuento, pues es que es un consumidor. Por favor, si ustedes me ven con la botellita de vino rosa todos los días, el Oscar me dice a chingar a su madre que ahí te voy. Uf, chicas. El Lucario 69. Ay, sí. Dijo que se va a poner prótesis en la cola. Que se va a poner unos implantes. Dije yo, mi hijo, deberías de ponerte primero un implante en otra cosa y luego el culo. Pero no, a él le encanta. Sí, chicas, pero no, la verdad yo sería incapaz de hablar del Oscar. Nunca, nunca, nunca sería, yo sería incapaz. Soy una persona muy seria, muy seria, que yo, no, 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 nunca, 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 en mi perra vida sería capaz de hablar mal de alguien. Jamás. Te van a ver, mártale. No, chicas, porque me intimida. Con su voz. Y no le puedo hablar ahorita, chicas, porque pues va a saber que estoy hablando, pues ni estoy hablando de él, ¿verdad? No. En realidad, en realidad, chicas, no estoy hablando de él, yo no estoy diciendo nada malo. Realmente, ustedes serían incapaces de decirle a la demás gente que el Oscar tiene acné en el chiquistriquis. Acné, chicas, barros y puntos negros. Qué olor. El Oscar, el Oscar, el Oscar, pobrecito, chicas, pero. Le tienes que llevar a la depilación lase. Sí, necesita una depilación lase. Pero es que la verdad, dicen por ahí que no lo han querido atender. Que las chicas de depilación láser no lo quieren atender. Que dicen, ay, no, no lo quieren atender. Y pues ahí trae. Y se más like como este, no he parado de reír. Pero yo no soy venenosa ni víbora y sería incapaz de hablar mal de alguien, chicas. Yo realmente, este, voy a etiquetar esta doll. Chicas, pero yo realmente, ay, 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 yo realmente, yo no soy así. Ustedes saben perfectamente que yo soy una persona seria. A ver, a ver, a ver, miran, Dios, me quiero ponen un poquito de color bugambilia porque hoy ando de color bugambilia. Sí, chicas, pues esa es la historia del Oscar que yo, la verdad, y yo no voy a decir nada, chicas. Nada, 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 porque yo soy una persona muy seria. Que jamás, jamás, jamás hago tipos de cosas para hacer sentir mal a la gente. Yo realmente soy muy seria, muy comportada. ¿Qué tal el maquillaje? Doles, doles, citas. Dice, te va a pegar tu marido por andarle viendo la cola al Oscar. Chicas, es que el Oscar se ha bajado los pantalones enfrente de todo el mundo. De hecho, hemos pensado que trae problemas, que trae problemas, problemas mentales, porque, o sea, él siempre piensa que todo nuestro mundo gira alrededor de su trasero, de su chiquis triquis. ¿Dónde quedó el cepillo, mami? ¿No lo miraste? Ay, yo lo estoy usando ahorita. Pues sí, chicas, Dol, cuéntanos que anoche me dejaste intrigada. A ver, ¿con qué? ¿Con qué, Dols? ¿Con qué, Dols? Dice... Estoy diciéndonos que ya no eran vivos y haciendo sus cosas turbias. No, chicas, yo ya cambié. Yo ya no me voy a meter en problemas. Dice, Sol, en Tinder está como Lucario Máquina de Fuego 69 ardiente. Dicen las muñecas. No lo dije yo que ya tiene su Tinder y que está como Lucario 69 culo ardiente. ¡Culo ardiente! ¡Culo ardiente! Yo no lo dije. Aquí lo acaban de escribir. Que acaban de encontrar al Oscar en Tinder y que está como Lucario 69 culo ardiente. ¡Qué pecado! ¡Ay, no, Juan! Que perdida está la juventud. Esta juventud está muy perdida. Estoy muy consternada ante estas situaciones. Muy consternada, chicas. Muy consternada. Yo no sé qué va a pasar. Dice la que ya me iba a hablar. Yo aquí muerta de risa escuchando la lucuriosa vida del Oscar de Lucario. Pero yo no dije nada, chicas. Yo en realidad lo único que hice fue estarlas leyendo. Yo no dije nada. Yo no saqué el tema. Fueron ustedes las que sacaron el tema. Y pues comprenderán que yo no las puedo ignorar. Y si ustedes están escribiendo todas esas cosas, yo solo estoy leyendo lo que ustedes dicen. O sea, en realidad, ¿en qué momento yo dije algo? Yo no dije nada. Ustedes fueron las de ese tema de conversación. Si a mí el Oscar me dice algo, vuelvo a decir, no, chiquito. No, chiquito. Fueron las dos las que estaban sacándome el tema. Yo nada más las leo. Ay, pedorros míos. El Oscar muestra inspiración para abrir nuestro Tinder. Sí, chicas. Yo nunca había visto un Tinder como el del Oscar. ¿Cómo que Lucario 69? ¡Culo bardiente! Ay, Dios. ¿Cómo se le llamaron a su OnlyFans? ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se irá a llamar el Oscar? ¿Cómo se irá a llamar en su OnlyFans? Yo quisiera saber. Ay, Dios. ¿Cómo se va a llamar el Oscar en su OnlyFans? Y por ahí dicen que va a invitar a la Karen. Según dijeron, dice, una gran terapia de risa a todas, se nos olvidan los problemas. Ay, Dol, eso sí me gustó. Sí. Eso sí me gustó escuchar, Dol, pero pues yo ya cambié, ya no sé cómo era antes. Yo, la verdad, antes era muy parlanchina. Esto siempre ha sido así. Y decía muchas tonteras, pero ya cambié, ya no digo tonterías. Ya no, ¿eh? Ya no, ya cambié, hija. Ya no. Ya cambié, he cambiado. Tú siempre nos has sacado nuestras enredizas. He acepto y reconozco que antes era una persona muy parlanchina, muy ocurrente y decía cada pendejada. Pero la verdad es que ya no, yo ya cambié. Yo soy este tipo de persona respetable, incapaz. Llevas cinco minutos que ya cambiaste. Llevo cinco minutos a ver qué dice, qué dice esta que me está poniendo vómitos. Vamos a ver qué me dice Laura Hernández. Estás horrible, qué asco de persona, tu voz igual de horrible, de hombre gay. Ay, estoy en un sufrimiento. En realidad esta persona ha tocado mi corazón. Me ha hecho pedazos. Estoy tan preocupada porque me dijo que estoy muy fea y que tengo voz de gays. Chicas, yo siento que mi otra vida era gay. Sí lo fui, sin duda lo fui. Dice, 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 sin querer ya me chute una promoción del Oscar en su OnlyFans. Miren, y yo todavía, todavía sin querer dándole su promoción. Lo bueno que ya cambiaste, yo soy otra persona. ¿Qué dice? También hay que leer los, mira los buenos. ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Dice, Ángeles Soledad, por favor, léeme. Bebé, ayer me dieron el honor de fan destacado. Te amo y te admiro, eres la mejor persona. Ay, Dios mío. Vean, Ángeles Soledad. Vean, Ángeles Soledad dice que me ama mucho. Ángeles, gracias por todos estos mensajes, mi reina preciosa. Te quiero, te mando un besote. Le dieron su insignia de fan destacado. Eso que está muy, muy chido. Eso está muy chido. Sí, idols, si a alguien no les gusta mi conversación o mi tema o lo que yo soy, chicas están invitadas a eso de la manera más atenta. O sea, a mí no me preocupa. A nadie la tienen aquí a huevo. A mí te pusieron. ¿Qué? Sí, Soledad, yo estaba muerta que me moría del coraje y mi maldito en vivo y se me pasó. En serio, ¿qué te hicieron, Dol? Contanos, por favor, ¿qué le hicieron a la Dol? Que dice que antes de estar en este en vivo estaba muerta de coraje y se calmó gracias a este en vivo. Cosa que qué chingón. Esa es la actitud, chicas. Esa es la actitud ante las cosas. Ayer les dije, este, ya vamos a dejar al Oscar que descanse en paz. Y que así sea. Ando rezando mucho, chicas. Por eso traigo muchas palabras religiosas en el cerebro. Dice, 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 dice. Me encanta ver cómo las mandas a la berro. Ay, sí, chicas. Pobres tontas. O sea, realmente, si a ti no te gusta el contenido de alguien que chinga, o sea, aquí la mujer sufriendo. O sea, no entiendo yo esa manera. Pero en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Yo soy esta persona, chicas. Soy esta persona. Y bueno, pues bienvenidas a todas mis muñecas. A todas mis dolls que me quieren demasiado. Y a las que no, pues también, también suman. También levantan los números de visualizaciones, de vistas, de comentarios. Dice, dice, hermosa, solo me encanta tu forma de ser. Te amo. Estoy medio loquilla, chicas. Sí lo estoy. Lo acepto y lo reconozco. Que a veces sí estoy medio loquilla. Loquilla, la verdad que a veces yo también digo yo, ay, ¿de dónde saco tantas pendejadas, doll? Pero la verdad, la verdad, la verdad, soy, soy así. Yo soy así. Es tu personalidad. Es mi personalidad, chicas. ¿Sí, verdad, Miranda? Y tú todavía lo habías. Ha sido así. Porque he sido así como bien alegre, ¿verdad? Eso sí. Siempre, siempre, siempre positiva. ¿Qué opinas de tu mamá? A ver, describe a tu mamá. No, pues una mujer muy positiva, una mujer muy inteligente, una mujer que sabe cómo sacar aprovecho de todo lo que te pasa en tu vida. Nunca te caes, nunca eres como, que si te pasó algo malo, ya se acabó todo, ya hasta aquí. Siempre, una persona que siempre lo que dice, que va a hacer, lo hace. Sea de una u otra forma, pero lo hace. Ah, no, sí, abuelo. Sea lo que tenga que hacer, pero lo hace. Nunca, nunca te rindes. Mamá, eres una, no sé, una mujer así ejemplada. Berraca. O sea, una, un mujerón eres, mami, en serio, trabajadora. No, 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 no. Todo lo bueno que se puede decir aquí, todo. Y muchas mujeres así que se la pasan así como metidas en algo o que sean nada negativo. O sea, siempre ve el lado bueno de las cosas. El lado positivo de todo, ¿no? Ajá. Es, no, mami, en serio que... Gracias, bebé, gracias, bebé. Verás nuestra vida a todos, en serio, nos comparte su felicidad. Ay, mira, gracias, mi amor. Me dice Melisa Alonso, hoy brilla el sol, las envidiosas giran a mi alrededor. Ay. Así es. Bien escoltada, siempre me ven de tacón. Vengo de abajo, pero para arriba voy. Ay, qué chingo la letra. La verdad que ese Panteriux me hizo una letra muy perra. Así es. Ay, mamá. Ojalá, ojalá todas tú supieras, no se saldrían contigo a un viaje o lo que sea. Uy, es un curo. ¿Quieren ir conmigo de viaje, chicas? Es un curo. Con puras risas. Sí, soy, soy, soy divertida. Sí. Me considero, creo que una de las virtudes más chidas que tengo, creo que es que soy muy alegre. Sí, soy divertida. Súper, súper, súper. Mami, agarras así el cepillo. Te lo di, Melisa. Ah, mira. Bebecita, se nota que eres una persona muy trabajadora. Chicas, demasiado trabajadora. Creo que soy, de hecho, me choca los fines de semana que no tengo trabajo. Ay, no. Sí, ya se deprime los fines de semana. Es como que, no, quiero hacer algo. Quiero hacer algo, quiero trabajar. Todos están encerrados. Me desespera que los fines de semana no puedo estar chingando en el teléfono hablándole a medio mundo para ver qué están haciendo. Eso no es agradable. Eso no es algo que le guste tanto a esta chica. No es algo que me encante, chicas. Hoy voy a grabar TikToks. Chicas, tengo dinámica abierta. Tengo dinámica. En el último post, sí. Me faltó decirles la humildad que tiene esta personita, ¿no, hombre? Neta, hija. Sí, mami, eres demasiado humilde. En serio que muchas veces las personas no ven. Bueno, no siempre, no digo que muchas veces, la mayoría de veces no ven como más allá. Por ejemplo, acá en la casa, ¿cómo eres? Con las demás personas. Es una persona súper compartida, agradecida. Hombre, niños. No, no, no. Ya, ya, ya. No me gusta que, prefiero que me echen cake. No, ¿por qué? Porque no me gusta que me estén chuleando tanto. ¿Por qué? Me siento rara. ¿Por qué? No sé. Prefiero que me estén insultando. Estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada que me estén insultando. No estoy, neta, que no estoy acostumbrada a que me hagan tantas cosas bonitas. Este, me siento rara, doll. Pues, mamá, yo no. No sé, me siento rara, miran, Dios. Para mí tú eres como, no sé. No sé, no sé, no sé. Algo así. No sé. Yo también te amo, bebé. Mucho. Pásame unos tacones, chicas. Vamos a ver qué tal quedó este maquillaje. Y quiero sobre todo que vean el outfit. Pásame los tacones. Dice, ¿cuándo pasas con las niñas? No, los otros. Los del moño. ¿Cuándo pasas con los chicas? Todo el día, chicas. Todos los lados nos llevan. Yo, mis hijas. A los viajes de trabajo siempre nos llevan a las dos, ¿no? Sí, 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 sí. Mis hijas viajan muchísimo conmigo dos. Así es, chicas. Ponlo en el piso, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No viste el chapetón que se me puso? Me fui con velocidad. Me asusté. Arruiné mi maquillaje. Qué bonito es esta palita. Es de Kenya. Kenya Beauty. Es de Kenini. Escogieron muy bonito el obrero Mix & Shake. ¿Quién te entiende, Sol? Nosotras que te queremos. No, chicas, no me hagan caso. No se han dado cuenta que estoy loquilla. Mejor díganme cosas bonitas. Estoy loquilla. Pero me siento rara que me estén diciendo tantas cosas bonitas al mismo tiempo. O sea, es algo muy hermoso, pero raro a la vez. Este, no sé, no sé, chicas. Las quiero muchísimo. Eso es lo más... Qué bonito me quedó el cabello bien sano, ¿verdad? Me voy a poner un labial. Un labial. Me voy a poner este labial. Ay, mira, qué favorito es ese. ¿Este? Sí. Es el que siempre les recomiendo a las chicas. No sé, me voy a poner. Y queda bien padre, ¿no? Hidrata, además. Solo que hay algo que siento que no te gustaría a ti. Es como que no se seca, pues. Que queda así. Como si fuera cremoso. No, pero está bien porque ya no es época de pandemia. Se refiere a que ya no tengo que usar el cubrebocas así 24-7. Sí, porque el cubrebocas era una verdadera chinga. A eso me refiero claramente. Que no. Que ya no es como que tengamos que estar con el mundrigo cubrebocas todo el tiempo. El mundrigo amatísimo. Ay, pues el mundrigo cubrebocas. Con el desgraciado cubrebocas, chicos. La verdad que eso fue una época muy chinga. Muy chinga. Muy chinga. ¿Cómo se dice? Una época de mucha chinga. Claro, pues. Este, ¿qué les iba a decir, Dolls? Dolls, les quería agradecer también, aprovechando que estamos aquí. Les quería agradecer que ayer me etiquetaron muchísimo a una influencer que se llama Mitch. Mitch Molina. Que compró una de las fajas de Sol Beauty en Care. Y la faja en la boutique que se la vendieron. Que, por cierto, es una boutique que ya, que ya cerré. Este, en la boutique que se la vendieron. Este, la vendieron. Ella correspondía para una S o una M. Y este, y le vendieron una XL. Que poca madre. Que abusivas. Es una boutique que afortunadamente ya, ya la acabo de cerrar. Porque voy a abrir una nueva administración. Por ese tipo de cosas que le hicieron a Mitch Molina. Y a otras clientes. Quiero que sepan eso. Ya viene la del COVID-5. Ay, ¿cómo así? ¿De qué hablas, Dol? Ay, no. ¿Cómo que COVID-5? Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo que COVID-5? ¿De qué hablas, preciosa? Uy, uy, no se mata la... La jaja. No, mami. Ay, porque tengo el teléfono, el pantalón. Ay, creo que ya estoy vieja. Me agaché, me dolió la espalda. Ay, ya. No, pues. ¿Qué dicen las roñas? Te veo bien bonito el cabello, mami. Ay, qué lindo. Te ponen... Este... Solazo live de cómo llegaste al éxito que tienes. Me gustaría saber. Te ponen. Ya quisiera una de tus hermosas fajas. Se mueven muy rápido en los comentarios, chicos. Claro, gracias a Dios. Sí. Fueron muchos comentarios. No sé si ponerme este outfit. Pásame esta bolsa. O este otro outfit. Ese se te ve como cómodo. Espérame. Ese... Ese se ve como súper cómodo. Sí, está súper cómodo. Pero tengo otros a mí súper cómodos, muy padres. Que compré de chairs. Muy bonitos. No sé. Por ejemplo, este. Que es este pantalón. Ok. ¿No te queda grande en la cintura? No. Porque es como la cadera. Ah, ok. Con este saquito. También. Muy bonito. ¿Con qué te lo pondrías? ¿Con qué top? Oh. Hay una colorimetría. Con un top blanco. Hay una colorimetría que hace... Que tú puedes buscar y se ven todos los colores que combinan. ¿Los pones juntos, Maise? Es súper bonito. También estaba pensando que me puedo ponerte este traje. Mira qué pido. Ay, qué lindo. ¿Vas a ir a la oficina? Sí. Ay, sí. Algo como eso, tal vez. Este traje con este... Miren, chicas. Voy a empezar... A ver, vamos a ver qué se va a poner la doll mayor. Dice, ese se te ve hermoso. ¿Cuál? El que traigo puesto. Maybe. A ver esos. Sí. Ay, qué lindo. Está súper lindo ese blazer. Con otra blusa. Ajá, con otra blusa y con el pantalón blanco. Ay, qué bonito. Y el pantalón blanco. Sí. Déjamelo. Pruebo. ¿Y te lo pondrías? Ah, cualquiera. Un top. Un top, sí, claro. Pero un top... Un top de tu rojo con el... Puede ser con esto. Saca el pantalón. Se siente incómoda la tela. ¿La tela se siente cómoda? Sí. Muy bien. A ver. ¿Qué dicen las muñecas? Te ponen... Ah... Espérame tantito. Dice, también hay una... Dice, también hay una influencer que se llama Viviana Chua que no supo cómo pedirla y no le quedó. Ah, dale captura para que... Sí. Ok. Siempre que vean una clienta o una influencer, quien sea, que ustedes puedan ver, chicas. Dice así con el traje blanco y blusa ficha. También. ¿Cómo blusa ficha? Sí. Pero blusa, pues déjenme ver cuál tengo. ¿Puedo ponerme esta parada blanca? ¿Qué tal? ¿O es mucho blanco? No, es mucho blanco. Tienes que ponerle un color, otro color. Ponte una de tus hermes con ese outfit. Sí, ¿verdad? Sí. Una de tus hermes. La anaranjada que traía ayer, ¿cuál es el? ¿Qué tal esta? Esta, esta, esta. Me gusta este color. Ajá. A ver, chicas, déjenme volteo para ponerme... Lo siento, niñas, lo siento. No, no, sabes tú, no. Esperamos a que se ponga su blusita. Dicen... Vamos a ver qué más dicen las dos. Oh, sí, ese color, Romy. Ese color se te ve bien bonito. Ah... Sí, ¿verdad? Sí. Déjenme... Ya, ya si quieres... Clase elegancia, la de Francia, te ponen. ¿Lista? Ajá. Ahí está. Te quita la bolsa, ese. Ok. Qué lindo. Y estoy pensando... Qué bonito, mami. ¿Qué me puedo poner? En vez de ese cinto, puede ser un cinto... Ahí tienes tus bolsitas de la nueva colección de Gucci. No las has usado. Ya sé. ¿Qué tal que le quito ese cinto y me pongo este cinto? Ajá. Sí. Le quito este cinto, ¿verdad? Sí. Puede ser. Ay, me choca el coper. Sácaselo. Voy a voltear el teléfono para que vengan las dos acá. Muy bien. Dicen, me encanta el outfit que ponen. Les encanta, mami. Me encanta el outfit. Se puede poner de dos formas. Como así. No. No, ¿verdad? Y si te lo pones, pues por ahí. Deténmelo. Me lo voy a poner por dentro. Ajá. Por dentro. O sea, ahí en el pantalón. Y vean yo mi pantalón. Amarradito de atrás. Ay, me choca eso, chicas. Que todo te queda grande, ¿verdad? Menos los pantalones de Sol Beauty. Menos los pantalones de Sol Beauty. Con Sol Beauty no te va a suceder eso jamás. Never. Muy bien. Sí, ¿no? Qué lindo. Sí. ¿Qué tal, chicas? Sí. Ahora tienes que ponerle una bolsita que le quede bonita. Y ahora tengo que ver qué hago con esta cosa de la espalda. Porque hagan de cuenta que así lo trajo. Pero no importa porque el saquito lo tapa todo. Mira, esta bolsa. Ay, sí, esa. Perfecto. Esa, esa, esa. Sí, ¿no? Bella. Sí. Ah, con más del cuello de arriba. Muy bien. Esa se te ve linda. Esa se te ve muy, muy bonita, mami. Sí, ¿verdad? Sí. Y ahora nada más me faltan los accesorios. ¿Qué lentes me van a quedar bonitos con este? Tengo esos lentes gigantes que son... ¡Wupu! A ver. Los lentotes. No, muy grandes. Unos más chiquitos. Estos lentes son una contra muy mala que hice en mi vida porque no me gustan. Le quedan muy grandes. Me quedan muy grandes. Dice que el pantalón tiene la etiqueta. ¿Dónde está la etiqueta, tío? No sé. Por dentro, dice. Que se ve una pompilla. A ver. Chicas, ¿qué onda es? A ver. ¿Tiene lo que queda? ¿Dónde, chicas? ¿No será el moño que se hizo ahí que le queda grande? Es el moño, chicas. Ahora me faltan los accesorios. Bueno, voy a llevar estos lentes. ¿Oye, tienes ganas de ponerte mucho accesorio o...? O... Mira, sí, es cierto, la etiqueta. ¡Ay, mis dolls en todo están! ¿Quiénes se vienen accesorios? ¿Buchi o a mí? Sí, claro. ¿Maybe un pin? Ok. Ay, no, la puedo arrancar. Uy, quítame esto, hija. Sí, ¿qué te parece? Ya lo arranqué. Vale. A ver, mejor lo voy a voltear y voy a buscar los accesorios. Llábala y madre, llábala y madre, llábala y madre. A ver, acá están las tijeras. Tu bolsito está muy bonito. ¿Dónde están las tijeras? Aquí están. Ahí está. ¿Dónde están las tijeras? A ver. ¿Y el otro? ¿Espera? ¿Cómo traigo el pantalón? Ya está. Se logró. Se logró, Dolce. Se logró. Muy bien. Ok, ¿sabes qué? Si buscame una pashmina. Sí. Es mi vida. ¿Gucci? ¿Eh? ¿Gucci también? Sí, me voy a poner estos aretes. ¿Eh? Sí, puede ser ese. ¿Ahí, eso? Me voy a poner estos aretes Gucci, chicas. Y solo me voy a poner un pin. Espérame, mami. Espérame, espérame, espérame. Sí, claro. Solo me voy a poner un pin. De hecho, ¿dónde estará el pin de este? ¿Y qué haces? Igualito. ¿No has visto el pin de este? ¿De qué aretes? De estos aretes. ¿Qué aretes son? Estos. ¿Tienen que estar ahí? Muy bien. Aquí está. Ah, ese, ese. Aquí está. Dice, zapatillas del tono café. Sí es cierto. Yo creo que me puedo poner las zapatillas Gucci, las cafés. Es... Ah, no, pero la bolsa trae tono negro, chicas. No, sí tienen que ser negras porque la bolsa y la pashmina traen tono negro. Sí, tal vez. Llevo muy poquito siguiéndote. Saludos. Estás muy hermosa. Hola, mi amor. Miren, esos aretes se desbaratan. Es primero esta cosa. Luego se le mete esto. Te estás agarrando el cabello, mi amor. Oh, shit. ¿Qué te parecieron los trajecitos? Y hay muchos. ¿Quieres que te lleve a comprar a esa tienda? Sí, se ven súper padres. O sea. Y como... Y cómodos. Comodísimos. Y súper nice. Ay, qué bonito este vestido. Señora de las lomas. Ouch. Sí, cara, qué bonito. Y por último me pongo este pin. Aquí. Linda. Sí, ¿no? Sí. Y siento que no traigo suficiente perfume. Mis anillos. ¿Los tienes ahí? ¿Eh? ¿Los tienes ahí tus anillos? No, no sé dónde se me hace que están en el burro. Chicas, le voy a poner... Me voy a llevar esta mascada. Por si de pronto... No sé si me lleve la mascada. Yo creo que mejor no. Mis anillos, bebé. Y creo que me voy a ir así. No me voy a poner collares. Siento que quiero ir más despejada del... Del cuello. Sí, del cuello. Y la vía al día lo escogí. Me encanta bañarme, bañarme, bañarme. Me faltan los anillos. ¿No estarán ahí en tus anillos? Me muero. Pregúntale a la señora Angélica. Y la bolsa que traía ayer, ¿cuál era la bolsa? Ah, traía la Hermes. La Hermes. La Hermes. No sé si dejarle esto por fuera. Para colgarla o traerla de mano. ¿Les gusta el outfit? Pon la mascada en la bolsa. Gracias, señora Angélica. Me dice una doll. No, me dice, señora Angélica, que están aquí, mira. En la... Ah, Karen. Ah, ya. Que ponga la mascada en la bolsa. A ver. A ver, acomódala. Es que posiblemente me la llevo así. Tráeme la bolsa de Hermes que traía, porque ahí traigo la... La de esta... Ahí traigo la... Ahí están los anillos. Nada más traes unos lentes y unos humildes... Unos humildes billetes aquí. Unos humildes billetes. No traigo dinero. Traigo muy poquito. Es que ayer me gasté bastante dinero. Ayer fui a unas tiendas. Y la verdad... Toma, mami. Se ve bonita la Hermes, pero la verdad esta le da un toque inocerrible. Ayer fui a las tiendas y me gasté muchísimo dinero en las tiendas, chicas. Me gasté bastante dinero. Bastante dinero, diría yo. ¿Qué labial traía? Traía qué labial. Traía este labial. ¿Y qué me falta? La mascada. Estaba pensando... Quiero que vean la mascada. La mascada... Trae como unas abejitas ahí marcadas muy lindas. Qué lindas. ¿Encontraste estas anillas, mami? Sí. Bueno, les voy a hacer caso a las muñecas. Debo de poner la mascada por lo menos aquí. ¿Qué tal? ¡Ay, qué linda! Sí. Sí, así, mami. Bella, 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 bella. Sí. Se la mira muy bonita así. Fíjense que yo nunca lo habría pensado. Lo pensó una de mis muñecas, de las que está viendo el en vivo, así que... De veras... ¿Les gusta? Sí. Sí, mira hermoso. Bella. Y estoy pensando que sí le quito el cordón o lo dejo así. Yo siento que sí porque algo muy diferente a lo que traes normalmente. Y ya si descansas un ratito... Sí, lo agarro así. ¿Qué les parece, muñecas? Así se viste la Dolce, tiene un estilo diferente. Bastante diferente, me siento muy bien. Voy a trabajar. Mami, ¿quieres ir a trabajar? ¿Quieren ir a comer más al rato? Yo tengo cosas que cierren. ¿Tareas? Sí. Si te fijas, está bueno. Últimamente, pegada a la escuela. Ya sé. No, no, tiene que ser así porque... Sí, no, la verdad... La escuela es la escuela. Ok, preciosos, pues ya quedé. Ya saben. Bella. Bella, bella, bella. Una tonelada de... Al final me voy a llevar... ¿Dónde están los otros lentes? Ah, ¿estos? Ah. No, me voy a llevar estos. Así quedó el outfit, muñecas. Muy bonita. Espero que les haya gustado mucho. Las quiero. Ay, discúlpenme porque de pronto soy un poco... Un poco juguetona, pero no, bueno, nada. Oscarito, te mando un beso. Perdón a la doll. Chicas, las quiero mucho. Al rato regreso. Las quiero demasiado. Gracias. ¡Gracias!